muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo gameplay de alone in the dark remake o alone in the dark 2024 como queráis llamarlo estamos aquí en el barco este al que hemos llegado vale con emily nos ha pasado de todo cuántas balas tenemos 6 vale bueno aquí parece que de momento no podemos hacer nada más aquí hay seguir hay que seguir buscando porque algo se nos debe haber pasado vamos a revisar digamos que hay como tres pisos no se sería como un poco como rollo el sótano o el piso bajo primera planta y luego hay una segunda planta por aquí el caso es que el nivel de ambientación el juego está bien aquí no puedo entrar aquí puedo entrar pero voy a este sitio y todo es todo nada no vale esto ya lo vimos cruje el barco que se va a caer en cualquier momento por el otro lado que yo creo que me debe dejar de mirar alguna sala o algo vale esto ya lo miramos por aquí puedo pasar no y esto era para coger simplemente la máscara y aquí no hay nada más para coger no correcto y aquí la cocina vale pues entonces tienes el arriba vamos a mirar a ver algo suena por ahí tío siempre que subo suena vale son los son las bisagras de la puerta al cerrarse a ver por aquí no sé si mire yo sí sí mire aquí no me podía dejar caer vamos arriba a ver vale ahí tampoco a esa parte al otro lado de ha cedido es que como no tengo mapa veo cócteles molotov mira a lo mejor no se llama la idea de traer mal con cócteles molotov que antes no se está buscando por aquí nada está claro que la electricidad el motor o lo que sea hay que ponerlo en marcha porque eso se tiene que bajar ahí tenemos que bajar mira aquí hay otro cócteles molotov cuento 2 vale esto es lo que derramé yo vale si disparo esto se prende vale así que no es mala idea traernos algún enemigo para acá esto que es esta puerta la abrí vale aquí salgo a este lado mira aquí está el contra el molotov que hemos dicho antes esta puerta de aquí nada esto eran los servicios esto ya lo mire aquí no podía hacer nada a ver por aquí puedo dejarme caer no por aquí tampoco parece indeble solo necesito algo con lo que golpea anda esto se puede romper a ver la leche cuando crees haberlo visto todo es nuestra escalera esa a ver si por aquí puedo bajar y en algún sitio por aquí está para encender el motor por aquí puedo pasar si a ver esto que es parece la sala de máquinas no o sea la caldera va guardado o sea que buena señal es esa cuando guarda buena señal esto que es generador eléctrico creo que le hace falta combustible vale necesito encontrar combustible a ver ahí nada de aquí eso que es bidón de gasolina vacío vale hay que llenarlo en algún sitio a ver esta válvula de aquí a ver tiene que haber algún depósito donde llenar qué pasa emily que te quedas enganchada joder qué miedo me da con los enganches este juego eso que es una piedra vale mira yo creo que es aquí el depósito de combustible bidón de combustible bidón de gasolina lleno ahora lleno vale a ver aquí las cajitas nada y para qué me haces abrirlas si no hay nada de nada a ver a ver si aquí hay algo me ha hecho venir para nada nada de nada tío te ponen objetos para interactuar pero están vacíos tío no sé para ahí no puedo hacer nada bueno vamos a echarle combustible a esto y lo vamos a poner en marcha porque tiene una palanca ahí me estoy fijando a ver si arranca eh darle la palanca a ver chirría un poquito eh esto me lo puedo llevar a ver si no hay nada por aquí no para que te ponen uno de estos ahí si no hacen no tienes la tierra bueno le meto una pedra a ver aquí le meto una pedra aquí le meto una pedra a la puerta toma no lo haría para nada eso vale tengo la mesa por aquí atentos a posibles enemigos a la vuelta a ver a ver por aquí sube sube le hace falta un parche del juego para el tema de de los enganches que sufre la protagonista y algunos defectos técnicos menores y esa música es como música de circo o algo así no en serio una dos y tres hostia se ha metido por la chimenea eh ahora si que tengo que coger los cuatro volotov me van a empezar a salir como si no hubiera mañana seguro mira ahí viene la primera de a ver te quemas vamos aquí eso es te esquivo un poquito te hago así un dribbling te hago otro dribbling bueno bueno genial se ha quedado el bicho ya vale vale ahora es cuando tengo que hacer acople de todos los costales molotov que me han salido despacito porque me van a salir ochocientos mil de esta luna si voy por ahí a lo mejor me interesa atajar por aquí si puedo atajar no, no puedo atajar justo ciérrate puerta, ciérrate ciérrate puerta vale se cierra la puerta es que te tenia que haber cerrado cachonda mira donde esta nuestra amiga eso es venga pasa venga avanza un poco y te quemas eso es ya vamos a ver como decíamos bien como de vida vamos bien me queda una nada mas de vida es que estos bichos son muy porcule vaya justo sale otra nada sabes lo que voy a hacer es esquivarlos porque hostia otro mas ahí digo otro opas vamos a correr así y hacemos un dribbling eso es porque aquí es tira munición me voy a meter aquí y le digo a botón a ver si funciona dime que funciona dime que funciona dime que funcionas no tengo munición eso en serio todos los que suben venga venga iros para arriba que la fiesta está arriba chavales a ver vale joder ya viene uno ya viene uno se lo he oido son muy porculeles los bichos estos eh vale a ver a ver antes de bajar a ver si me deja ver la maleza que hay aquí hay un trilero ahí eso es un trilero a que si está ahí agachado le veis él no puede pasar no vamos a dispararle a ver que pasa toma que tal campeón a ver no puedes pasar por encima de los barriles si no sería la re hostia eh a ver se ha quedado ahí vale venga déjate caer tenemos que buscar aquí mandarla eh vale ahí tenemos un coste de molotov venga se deja caer no vale pues le vamos a batir genial y estoy dando la bala es que macho si yo estoy apuntando ahí la bala debe de atravesar y le debe de dar ves no le da otro fallo que tiene el juego cago en la leche me ha quedado sin munición encima estamos volando estamos volando chavales y yo volando eh por el aire que bien había un sitio donde había tropez cientos mil hachas pero claro no sabes ya si puedo volver a ese trocito darme algo de munición anda que me viene muy bien siete balas no está mal he sido generosos venga te mete un poquito anda genial viene si se ha tostado si se ha tostado cojo la pala la pala me puede ayudar venga darme algo necesito vida que estoy eh ahí si hay vale ahora me están dando toda la munición que no me habían dado anteriormente el lugar mira lo ves pues, de vida voy bastante mal eh aqui tenemos un coste molotov antes de tocar nada voy a mirar por si hubiera algo por aqui va a ver eso es un ladrillo de esos a ver si por aquí hubiera, me interesa vida chavales, la tubería no, yo prefiero la para también, si me gusta más, vale mira justo, a ver, tienes que acercarte y cogerlo, a ver, date la vuelta, vale, ya la cogio, me voy con la pala, bien, 4, tenía 1, cuántas me ha dado del tirón, bueno, tomémonos una, no sé, me ha dado 3 botellas del tirón, cosa más grave, no sé si es que se ha bugueado o algo, me ha dado 3 botellas, 10 минут al final de cerrar, jalón, mates y 10 minutos y dejó una chia peruzu ¿Has tenido algún miedo? ¿No? No. No. Yo era para morir. ¿Qué significa eso? Que era para morir? Yo soy el catálico. Tengo que morir para hacer la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué te refiero, Jérone? Hace 30 años, Federico me necesitaba morir. ¡Jérone! No te refiero nada. ¡Combie! ¡Combie! ¡Uncle! ¡Jérone! ¡No jugué mi papel! ¡Escabí mi doom! ¡Distinete! ¡Again, find your focus! ¡Jérone! ¡No está en place! ¡Escólo, vamos a morir! ¡Aplausos! ¡Escólo, Miss Hartwood! ¡Aplausos! Pero, Jeremy, él estaba aquí, ¿verdad? Señora Hartwood, estoy empezando a mirar que tu cursa de familia está contando con ti. ¿Has hablado con un médico sobre tu condición? No, no, yo estaba confundida. Pensaba que lo veía por un momento. Estoy bien, te lo haré. Señora, quiero que te vayas a ayudar. Si me necesitas. Chavales, me estoy quedando de piedra con el tema de la historia de este juego. ¿Será una imaginación de esta chica, tío? Ya no sé qué pensar. Vale, estamos ahora en el Zeto. En la recepción. Ah, pues mira, estamos al lado de la... Hace una visita al Dr. Gray en su piso. Vale, arriba. Moderna el comportamiento maníaco. Una voz fantasmal que sonaba como la de Jeremy le pedía ayuda. Emily no podía entender bien de dónde venía la voz. Era como si formase parte del propio lugar. Lo único que podía diccionir era que Jeremy estaba atrapado y necesitaba que ella pusiera en marcha el barco de vapor. Vale. ¿Qué? ¿Ahora está cerrado esto? Ya no puedo entrar a hacerlo de la caja fuerte, que tenía la contraseña. Creo. Vale, pues... Pues, pues, pues. En la habitación de Ruth todavía podemos hacer algo, según esto. Vamos a mirar. ¿En serio? ¿Está todo cerrado? Aquí pasa algo raro. Vale. Bien. Había una... Una está abierta. Vale. ¿Qué pasa aquí ahora? La vuelta de imagen de Polar Morada. Algo ocurre aquí. Vale. Tenemos que ir al piso de nuestro amigo el doctor. Subiendo por las escalas del servicio. Pero si os fijáis, está todo bloqueado, ¿eh? Nos han bloqueado el acceso. Si subo para arriba, dando una considerable vuelta, puedo llegar al apartamento del doctor Gray. Vale. Vamos para arriba. Creo que llevamos muy avanzados el juego. No sé si nos queda mucho o no para el final, pero... No sé si viene el tiempo del juego. ¿Viene en algún lado el tiempo del juego? No. No viene. No sé si va a guardar partidas y no lo pone. A ver. Abre. A ver qué pasa. Vale. La habitación de Batiste está en rosa todavía. A ver. Voy a entrar un momento a ver qué pasa. Está bloqueada. No lo deja entrar. Son muy condenados, ¿eh? Son muy condenados. Ahora, esta puerta ahora sí está abierta. Esta estaba atascada. De hecho, por aquí no llega a pasar la primera vez. Vale. Pues vamos a ir despacio. Esto no es un bug, chicos. Es así el juego, ¿eh? Digo yo, ¿eh? A ver. ¿Qué hay ahí? Bien. Cartucho de ametralladora. Genial. Recarga. Vale. Cerrado. Genial. Vale. Entonces ahí no puedo entrar al tío. Ya tengo que ir sí o sí al apartamento del doctor. Vale. Nos ha guardado, ¿vale? Aquí está nuestro amigo, Carby. Que está rebuscando. A ver. Falta un libro. Vale. ¿Será este? Libro falso. Un libro a hueco, ¿eh? ¿Qué es eso que hay en el suelo? Talimán del juguete. Conjunto. El mundo es un escenario. ¿Qué es esto? Vale. ¿Y ahí? Ah, el diálogo con el detective. ¿Estás bien? Este lugar. Es como algo de mi adolescencia. Es solo el estudio privado de un hombre muy peculiar. Muy bien. Coloquemos el libro porque es lo único que podemos hacer. Libro falso. A ver. Vaya, vaya, vaya. Buen trabajo. Fijaos que el juego este aparte es como un homenaje a los Resident. Con las cámaras fijas. Bueno, a los Resident. Al mismo primer alonín de Dark, diría yo. Más bien, ¿eh? Con sus cámaras fijas y tal. Qué bueno, tío. No me creo que no lo había visto antes. La llave del mueble. A ver. En objetivos. Emily se sintió desconectada, como si se viera desde el otro lado de la habitación. Tratando torpemente de ayudar al detective Acarni a resolver el caso de su tío desaparecido. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¿Y por qué le resultaba tan familiar este lugar? A ver la llave. Llave del mueble. Vale. ¿De qué mueble puede ser? Vale. Eso es la estantería. Llave del mueble. ¿Qué nos dice el amigo Carby? ¿Fundiste algo? Oh, el doctor Gray está tan profundo. Lo sabía que es tan malo como los pacientes. Mira, mira esto. El doctor está tan loco como sus pacientes. Ella puede destruir el suelo de este mundo enfermo y empezar de nuevo. El gato negro de las montañas con un mil años. Absoluta insanidad. Vale. Transcripción. Primer encuentro. Primer encuentro con Jeremy Harwood. En casa de su hermano Philip, en el distrito de Los Jardines, Nueva Orleans. Doctor Gray. Me alegro de conocerlo por fin, señor Harwood. Estoy aquí en nombre de su hermano Philip. Me está esperando, ¿verdad? Jeremy. Sí, es usted del CETO, ¿no? Así es. Solo quería hacerle unas preguntas para ver si puedo ayudarles a usted y a su familia. De acuerdo. Entiendo que tiene una imaginación muy activa. Se inventan muchas cosas. Supongo, dice Jeremy. Y se asesiona con ellas. Mezcla los límites de la realidad y la ficción. A veces. Era... ¿Qué profesional era el Jeremy? Era pintor. Era pintor, ¿eh? ¿Quiere hablarme del hombre oscuro? No, no quiero. No pasa nada. ¿Hay alguna otra cosa en la que quiera hablarme? ¿Algo que sepa que es inventado pero que signifique mucho para usted? ¿Juan? ¿John? ¿Quién es John? No, Juan Luis Jorge. Un momento. Jeremy me da un libro. Toma, echa un vistazo. Ah, es el autor. El Juan Luis Jorge. Este fue el que vimos en esa especie de convento, ¿no? Hace un par de capítulos. Madre mía, chaval. Aquí ya no se sabe quién está bien en la chota y quién no. ¿Qué hago el móvil? Bingo. ¿Teléfono? ¿Está suenando el teléfono? La vaga se entiende. Bueno, ya sabéis. Pausáis porque el texto es largo. Fuera. Yo creo que suena como un teléfono, un timbre, bueno, a ver. Este es, de alguna manera, Jeremie's room. ¿Qué? No. Este es Dr. Gray's private quarters. A ver, vamos a ver. Aquí no nos deja ver nada más, ¿no? Vamos a ver. Está sonando algo, no sé qué demonios es. El teléfono, efectivamente. Hola. ¿Quién es? ¿Jerémy? Jeremy is with the Darkman. You can't save him. Jeremy is with the Darkman? Where? Who is he? What is the Darkman? The hardwood cast. He will come for you too. Vale. Necesito números. Necesito números. Vale, ahí tengo que colocarlo y poner los números, pero lo que no sé es cuáles. Vamos a mirar por aquí, a ver... Hombre, aquí en el suelo, ¿esto qué es? No hay nada. Vale, perdón, aquí tampoco hay nada. ¿Este hombre nos dice algo o no? Esta noche, eres self-reliant y has estado ayudando con tu propia marca de investigación. En cuanto a lo que estoy preocupado, eres un cliente exemplar. Gracias, Edward. Mr. Carnby. Vale. ¿Está donde está? Es que son signos y están todos en orden. Bueno, vamos a ver. Vamos a trastear un poco por aquí, a ver si vemos algún indicio. Qué bueno esto de las cámaras fijas, tío. Qué detallazo, tío. Digo, ¿es un homenaje al Resident? No, pero es que las cámaras fijas las tuve antes a los líderes que Resident Evil. Qué bueno, tío. Y ahí, ¿qué dice? ¿Que hay una llave? ¿Más han cerrado? ¿Condenado? Vale. Según eso, ponía que tienen que estar todos red. Vale. Algo no ha hecho bien. A ver. ¿Por qué tiene que ver el primer encuentro? Busco números para asociar. Vale. Aquí no hay nada. Momente de claridad. Esto no. Tiene que ser de los últimos documentos. Para ver. Esto tampoco. Tampoco. 14 de junio. Vale. Es que ponía. Es que en el dibujo que he visto ahí. Vale. Ya sé. Ya sé. Ya sé lo que hay que hacer aquí. Así. Tal y como aparece el dibujo que estaba en el cuarto. Claro. El baúl. Me lo he indicado ahora. Claro. La referencia para esto era eso. Como está colocado ahí. Jejeje. He escuchado el teléfono, ¿verdad? No. El teléfono no ha salido. He intentado llamarlo, por favor. Sí. Eso es lo que he pensado. A ver. Es que están los dos personajes. Uy. Uy. No sé qué ha pasado ahí. ¿Qué ha pasado? Hey. Mr. Carnby. What? Nothing. Right. It's a closet. That's right. Detectives. I'll see you later. I have to finish this. You're going inside the closet. I know what it looks like, but I can't explain it much less justify it. All right. You do it. You have to do, miss. Goodbye detective. If... I know you're old man. Nope. This has been phased. Geef. I can't believe your mind. O karbi no existe físicamente. O que algo raro pasa. No gets you overcome, eh? jThanks. Creo que ya... multi-fledities from room one enemy. May not even photograph a stars. A lot to have single characters! They only suffer hidden. Do we see every while you die tubed and... abodegado un barco, ¿no? ¿Dónde demonios estoy, tío? ¡Pica hielos! ¡Jejeje! ¡Pica hielos, arma! ¿Esto qué es? ¡Pistola de bengalas! Ilumina tu camino hacia adelante Mantén pulsado Para cambiar el tren ¡Ah! La pistola Vale, y eso es Bengalas, ministros Vale, lleno O sea, pues solo puedo llevar Una que tiene en el cargador Y seis de repuesto A ver, el objetivo pone Ilumina tu camino hacia adelante Los helados desechos que veía ante ella Aparecían profundos y completamente equivocados Era como estar mirando una herida truculenta En el hueso Con el hueso al descubierto Entre tozos carnosos de músculo Como ver capas de Jeremy Que Emily había preferido Habrían Habría, perdón Preferido que permanecesen No culpas Entonces que tengo que disparar Pero arriba, ¿no? Las... A ver Ah, mire, me ilumina, vale Porque no hay luz Uy, ¿dónde ha quedado la bengala? Ahí ¿Eso qué es? Ah, ese es el campamento En el que venía Es que no sé para dónde Yo le doy Y que tire Tire mías A ver Ahí se ve Una banderita Continúa A ver Una caja Vacía ¿Qué hagas oía? Un farolillo Ah, mira Lo hemos encendido Aquí hay munición Lleno de bengalas Espere aquí Hijo de su ¿Solo me puedo llevar seis, tío? ¿Con todo lo municipio que es? Vale Por aquí Que no sé Voy a disparar otra vez al aire A ver Bueno Donde caiga la bengala Ahí hay algo Ah, mira Otra banderita Pues es todo recto Entonces, ¿no? Parece A ver Lleno de bengalas Le cargamos Me las llevo Vale Enciendo el farolillo A lo mejor me puedo incluso ahorrar Disparar la pistola A ver Si sigo recto ¿Qué pasa? Mira Otra banderita aquí Bien Bebida Otro farolillo Y eso es 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 Todo recto ¿Qué será por aquí? Pues me guardo la pistola de bengalas Que a lo mejor A los bichos Esto les puede hacer culpa Esta es la imagen Que veis Como Está como que se difumina Cosa más curiosa Venga Banderita Hay farolillo por aquí Lleno de bengalas No, pero Bala de un arma Ahí sí me ha dado Bala de un arma 39 Uy, eso es mucha munición Esto es que viene un jefe Y esto es Un pica hielos Pero bueno Ya tenía uno Por aquí se le ha dado Para que por aquí Parece que cuesta un poquito más A ver Si dispara ahí ¿Qué he hecho? Pues no he hecho nada Malgasta Que las bengalas No se disparan al suelo Se disparan para arriba Investiga las ruinas Lleno de bebida Tómate una Lleno de Balas de arma Ahí hay una persona Vamos por aquí ¿Quién es? ¿En serio? Mata a Jako A Jakov Vale ¿Con qué te doy a ti campeón? Hostia Tiene un pica hielos de estos Toma ¿Dónde está? Bueno El tío desaparece Y se te pone la espalda ¿No? Dos de más ¿No hay patina de algo? Sí Sí, ahí A este le tienen que gustar mucho Los cortes de polvo Toma Tó la cara Genial Toma escopetazo Toma escopetazo Recarga A lo mejor le podría haber metido Con las pistolas de bengalas No lo sé No lo he probado La verdad Vale Nada por aquí Estoy mirando por si hay algún coleccionable Alguna cosilla Nada por ahí Tapa hermética A ver Mete Vale Me estoy fijando ahora Chicos Que a pesar de que puse los subtítulos en grande Otra vez se han vuelto a poner en mediano Hace lo que le dé la gana al juego Vale Voy a ver Lo que gira es al final Ahí está Y ahora ya el centro Uno más Ahí Se tiene que iluminar todo Uno más Ahí Tengo que hacer al lado de él, al salir. Joder, eso no he hecho nada. Carga. Vale, vale. Creo que le estamos haciendo algo, no lo tengo bien claro. Es aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezas No . . . No lo entiendo, ¿por qué estás aquí? I conseguí todo y hacer todo lo que quería para cortar la paga, ¿y qué puedo dar? ¡No lo hago! Espera, funcionó. Por eso viste a mi, estás en mi cabeza ahora. En ese caso... Espero que disfrutas de mi vida. ¡Emily, stop! No te preocupes, nos tenemos. ¡Gracias! ¿Estás solo? ¿O es él ahí con ti? ¡Mis. ¡Hotwood! ¿Qué tal? Heard que casi te pintaste el foyer con tu propia sangre y mentira. ¡Muchas de ver a ti todavía en una pieza! ¡Muchas de vuelta! ¡Muchas de ver! ¡Muchas de ver a ti! ¡Muchas de ver! ¡Muchas de ver una noche emocionante! ¡Muchas de ver que te conseguiste, Mis. ¡Muchas de ver que te hiciste una salud de suceso de suceso de suceso de suceso de suceso de suceso de suceso. ¡No me aseguraste de que te despertas de nuevo! ¿Qué se ha pasado? ¡Muchas de una enfermedad psicológica intentaron citarme a ti mismo! ¡Losos niños, pero solo quisiera salvar a ti! ¡Muchas de ver a Jeremy también en el ojo! ¿Está bien? Es un poco extraño, pero todo lo demás se vuelve a normal. ¿Verdad? ¿Me rompí el pacto? No sé qué ha hecho, pero ha funcionado. Vamos a ver si te quedas, mía. No sé qué ha hecho. ¡Emily! ¡Emily, te has querido tanto! Espero que te quedes conmigo un día ya... ¿Nuncle, qué tal? Es Anastacia? Yeah, he seems so meek. I wish that was the case. It turns out that you managed to lobotomize him. It's actually quite impressive, considering your technique. This is permanent? You sacrificed a piece of his mind to save the whole. It's a little like treating a bad knee by cutting off the leg. It's blunt, but it works. That's terrible. Perhaps. But at least he won't suffer anymore. Do you remember the Dark Man, Jeremy? Ah, yes. Where did he go? I hope he's doing all right. You see? With a violent stab, you made any future treatment quite redundant. I assume you will be bringing him with you back to New Orleans. I will. I just need to find Detective Carmby. I'll be back soon, Jeremy. Then we'll return to the city. I'll be back soon, Jeremy. How fun. I do the hell in my life. I'll be back soon, Jeremy. Well. Cosa más curiosa. Venga. ¿Qué nos marca el objetivo? Adiós, Derceto. ¿Vuelve a Nueva León con Jeremy? Carby. Todavía ha vuelto a la normalidad. ¿Había sucedido algo en realidad? ¿Qué había estado haciendo Emily realmente esa noche? Sí, hay muchas preguntas que nos tienen que responder. Mira. Pero fijaos que todos son conscientes de lo que ha pasado, tío. No sé, es como una paranoia que era de Jeremy. A ver. A ver, este tipo. Podemos hablar con él también, sí. ¿Sabes lo que va a suceder aquí? Oh, solo una pequeña ceremonia que hacemos cada año en la eve de St. John. Nos levantamos las ojo a la vieja vieja de aquí y pedimos un año mejor. A ver, Lottie. A casi olvidé que esto estaba aquí. Muy difícil de hacer, ¿sabes? Aún casi hay tiempo para llamar a ella. Hay un árbol, tío. En el primer año en la edad había un árbol al final también. ¿Esperar al detective de Carby? Sí. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio es un mejor. Fos, bien o mal, tenemos que avanzar. Todo en, doctor. Vamos a medirlo todo. Pero no sabemos lo que estamos tratando. Es bien, doctor. De nada más. ¡Ever there praises and abundance to the Black Goat of the Woods! Hear us, brother. Take pity on us. Take pity on us! ¡Ever there praises and abundance to the Black Goat of the Woods! Hear us, mother. Take pity on us. Take pity on us. Hear us, mother. Take pity on us. Hear us, mother. Take pity on us. Take pity on us. Hear us, mother. And take pity on us. Take pity on us. Take pity on us. Take pity on us. Judge our wood. Judge our wood. Judge our wood. What are you doing? This is madness. This heals what we say. Judge our wood. She's just a child. Judge our wood. Judge our wood. Judge our wood. Judge our wood. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Emily, ¿te está bien? No entiendo nada que sucedió. ¿Qué fue eso? El grupo era un culto dedicado a algo que se llamaba El Black Goat de la Cámara. Me he intentado sacar más información que me podía. Es solo después de hablar sobre monstruos que pensé que quizás había algo de verdad con todo el maldito que me encontré. ¿Dónde está Jeremy? Padre, ¿te está bien? Todo está en orden. Esto no es como la historia. No debería ser vivo. No digas eso. Lo hiciste, seas feliz, ¿vale? Hola, chico. ¿Estás bien? No era lo que esperaba, pero siempre puedes obtener lo que quieras. Bueno, ¿estás listo para volver a Nueva Orleans? Vamos, Jeremy. Vamos. ¿Puedo venir? No, 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 no. No te vayas. ¡Tienes que ir a la cocina de la Cámara! ¿Qué tal en el aterrón estás diciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Bueno chicos, pues esto fue Halloween de Dark, el remake o la edición de 2024, como queráis llamarlo, el reboot, el inicio, lo que queráis. Por cierto, para los que no lo habéis pillado, ha mencionado Jeremy en el final lo de Hell Kitchen, Hell Kitchen era la propiedad del villano que salía en la segunda entrega, o sea que da a entender que habrá una segunda parte o algo así. A mí el juego me ha gustado, ¿vale? Pero tiene puntos negros, tiene puntos negros, de hecho en el final se me había bugueado, le he comentado, cuando tienes que bajar de la cornisa con Emily, se me había quedado bugueado. Yo he tenido que repetir esa escena, habréis visto un corte de ahí, pero porque es que se me ha bugueado la partida, se me ha quedado enganchado Emily y no había manera de tener que reiniciar. Vaya tela. Bueno, respecto al juego, la historia, bueno, es un poco ambigua, ¿vale? Es todo, yo creo que una paranoia de Jeremy, bueno, una especie como de historia de Jeremy en el que ha metido a Emily, bueno, aquí cada uno tendremos nuestra opinión, ¿vale? Fijaros bien que hay puntos en los que Emily ve cosas que el detective, por ejemplo, no ve, ¿vale? También es verdad que todavía nos queda por jugar el recorrido con el detective, que no sé si variará mucho, ¿vale? A nivel de ambientación el juego es muy bueno, muy bueno, ¿vale? A nivel jugable, bueno, le hace falta un pulido, ¿eh? Porque tiene algunos bugs, los personajes se quedan enganchados en ciertos puntos, no le vendía nada mal una pequeña actualización en ese sentido, pero por lo demás a mí el juego, pues, bien, está bien, le doy un 7, por ejemplo, es un juego que está entretenido y que, bueno, pues, me ha gustado, me ha gustado, con sus fallos, me ha gustado. Sé que el tema técnico, a lo mejor, con alguna actualización, el tema de los bugs y los glitches y demás, se puede corregir, lo que no sé si se podrá... Se podrá pulir un poco más el apartado gráfico. Tengo entendido que se habían gastado gran parte del presupuesto de este juego en contratar a los actores que ponen su imagen para los protagonistas, pero, bueno, espero una segunda parte que seguramente vendrá con mucho, mucho pulido y muchas cosas corregidas y seguramente tengamos reinicio de la saga con esta entrega, ¿eh? Porque eso que han mencionado de Hell Kitchen, bueno, pues, me da a entender que habrá más entregas. No sé si quedará alguna escena post-créditos o algo, ¿vale? Yo me voy a despedir ya, agradeceros a todos los que os habéis pasado a acompañarme durante esta serie. Porque el juego me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado. Le han apaleado en los medios, en muchos medios, no en todos, en muchos, y no creo que sea tan malo. Hay juegos, de hecho, bastante peores que éste, ¿eh? Bastante peores. Y nada más, gracias, agradeceros una vez más a todos los que me habéis acompañado en la serie. Os mando un saludo y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal. Yo voy a dejar los créditos, si hubiera alguna cosita, chicos, le hago un cortecito a los créditos y os los muestro. Y si no, pues, empezamos el próximo día el recorrido con Edward Carly. Cuidaros, amigos. Nos vemos.